hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronix en esta ocasión les voy a hablar sobre una aplicación muy interesante que se llama whatsapp web y básicamente como su nombre lo dice nos sirve para usar nuestro whatsapp directamente desde el navegador chrome en la web y para empezar a utilizarlo es muy fácil solo tenemos que irnos a la dirección que aparece en la barra de direcciones de mi navegador y estando ya en la página cargada vamos a utilizar la cámara de nuestro de nuestro teléfono para capturar para escanear el código QR que aparece ahí primero le voy a dar a actualizar ya con nuestro código QR listo nos vamos a ir a nuestro a nuestro móvil android y vamos a entrar a a la configuración de android de whatsapp ahorita les menciono en donde como les mencionaba entramos a whatsapp y aquí en y cerramos aquí en whatsapp web vamos a entrar a whatsapp web esta opción aquí en whatsapp web ya tenemos este nuestro móvil listo para escanear el código QR necesario para activar nuestro whatsapp web aquí ya lo estoy dirigiendo sobre el código de barra necesito tener puntería y ahí ya se activo mi whatsapp web y como pueden ver ya me aparece aquí voy a quitarle la pantalla de mi móvil y aquí es así como lo ven es como les aparecerá a ustedes y pues aquí ya podemos hacer todo lo que hacemos con nuestro móvil lo podemos hacer aquí mismo también por ejemplo aquí podemos hacer nuevos grupos ver el perfil ver las notificaciones y también cerrar nuestra sesión acá están nuestros mensajes de whatsapp que yo tengo muy pocos y pues no sé abrimos por ejemplo luego este y del lado derecho nos aparecen los mensajes que yo he enviado bueno como ven es muy fácil activar el whatsapp web y pues yo se los recomiendo cuando quieran utilizar el teclado de su ordenador o computadora como le digan por comodidad ya que tiene varias ventajas pero ya es al gusto de cada quien entonces espero les haya gustado el video denle like si gustan o también si lo desean pueden suscribirse a mi canal y espero sus comentarios sean buenos o malos me ayudan a mejorar hasta la vista hasta la vista hasta la vista